¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No puede ser. No puede ser. ¿Pitín? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué están comiendo? Es tuzuko. ¿Cómo lo cocinaste? Lo cociné con pimienta, limón, cebolla y una lata de cerveza. ¿Vale? ¿Vale? Armadillo. Gracias, tío. We have in the bottles baby armadillo. Really? Yeah. My dad take them. Nice. Buen apetit.